y qué tal muy buenas aquí black hole bienvenidos a la guardilla bienvenidos al segundo vídeo de esta partida a pokemon negro 2 randomizer continuación obviamente de la quinta generación de pokemon que era pokemon blanco y negro nosotros jugamos al negro y por lo tanto por lógica y vamos a continuar la misma historia por si las tramas se mezclaban un poquito y se hacía todo un poco más confuso de momento llevamos muy poquito de historia simplemente pues un nuevo inicio en un nuevo en un nuevo pueblo en la región de teselia ha crecido un poco tenemos nuevas rutas ahora creo que hay un total de 25 rutas han cambiado también el camino que llevaba hasta hasta la liga pokemon hay un rinconcito metido en las montañas abajo a la izquierda que donde hemos empezado nosotros que era la ciudad en gobe de la ciudad de en gobe hemos tenido por ejemplo la visita que ha sido que nos ha dado los pokemon que nos está dando todos los tutoriales nos ha dado también la pokédex etcétera que ha sido bell uno de los rivales del protagonista rivales barra amigos llamando como queráis en este en el primer pokemon negro ahora se ha convertido en ayudante de la profesora entonces pues nada y cogimos nuestro pokemon inicial y tenemos nuestro nuestro rival ahora sí tenemos un rival único y exclusivo que es matiz tuvimos un enfrentamiento con él él tenía la mano ganadora en lo más probable era que vamos a perder y efectivamente perdimos y después hicimos la ruta 19 que era ultra corta ha sido súper corta pero bueno no tenemos mucho donde buscar para empezar a conseguir pokémons de momento de momento después de estar dando unas cuantas vueltas he estado esperando porque estaba atardeciendo cuando grabé el vídeo ahora está anocheciendo o ya es de noche mejor dicho he estado buscando por si cambiaban porque normalmente del día a la noche y tal pueden cambiar los pokémon pero no he encontrado ningún pokémon interesante ningún pokémon interesante y tampoco encontrado a ver tengo alguno que lo he subido un poquito de nivel o sea ahora mismo tengo un equipo de tres pokémon ahora enseguida os lo enseño pero están de prueba vale o sea no no estoy convencido de que me vaya a quedar con ellos de acuerdo entonces no había prácticamente nada de interés lo único que tenemos ahora mismo es ahora mismo aquí en pokémon tenemos a un drudigón de nivel 9 que es un pokémon tipo dragón puro y duro vale y de momento no tiene no tiene nada interesante o sea pues de hecho si os fijáis es tipo dragón pero ha aprendido dos movimientos siniestros de hecho el mordisco lo aprendido a nivel 9 ha sido donde ha parado o donde lo he parado y luego tenemos a bueno me recogido a médica de la tercera si no recuerdo mal de drudigón es de la quinta médica es de la tercera de la tercera generación y es un pokémon ultra rarísimo es es un pokémon que es tipo lucha psíquico que son prácticamente totalmente que son la noche y el día vale es como poner que sea agua y fuego al mismo tiempo no pues algo parecido interesante de la verdad es que no tienen prácticamente ningún ataque ya veis que tiene cuatro ataques es un pokémon evolucionado de meditite si no recuerdo mal y lo único que tiene es confusión vale es el ataque típico de los de los psíquicos vale supongo que iremos aprendiendo ataques psíquicos y ataques de tipo lucha bueno es un al menos es un tiene doble naturaleza y podría ser por ese lado puede ser interesante de momento me estoy apañando con ellos los he subido pues es a nivel 9 todos y ya veremos a ver por dónde por dónde sale la cosa y nuestro pokémon original que es veneno y tierra entonces volvemos a estar en la misma situación tenemos tres huecos nos faltan otros tres por rellenar y nos falta un acuático nos falta uno de fuego nos falta uno volador nos falta un eléctrico por ejemplo si nos hacen un montón de cosas que son prácticamente imprescindibles ya una partida sin un acuático es que me parece una locura vale pero bueno ya veremos a ver en el último que vimos de historia fue que habíamos encontrado al antiguo campeón de la liga pokémon al pelirrojo este que nunca va nunca me apuntó el nombre nunca me acuerdo del nombre hoy tiene un nombre súper raro y nos ha dicho que quería enseñar una cosa entonces aquí está el cárcel de la ruta 19 esto es el final de la ruta por lo tanto más adelante supongo que saldrá una escena así que pues nada le tiramos y ya está a vale esto era el pueblo crejera lo siguiente que vamos a visitar lo primero de ahí tenemos al pelirrojo este no me acuerdo es que nunca como se llama vale vamos a lo principal muy buenas de la bienvenida para curamos a los pokémon nos lo ponemos bien llevan ya es el segundo personaje esta chica es el segundo personaje bel fue la primera que que lleva así como gafas y si os fijáis se ve la verdad que se ve como se ve como está ampliado bastante de lo que es la pantalla del tamaño normal de una nintendo ds se nota se nota muchísimo parece que lleva en este caso parece que lleva como ojeras no luego bel llevaba así como una especie de como decirlo parecía que estaba sonrojada no y lo que resulta es que llevan gafas con montura solo por abajo lo que son cristal unas gafas con cristales pero la montura ya sólo por abajo por la rima no se le ve montura y las lleva de colorines entonces la vela llevaba rojas y está la lleva de color morado a juego con la ropa que lleva y esta chica parece que lleva lleva bolsas en los ojos de no haber dormido no sé durante un mes o mes y medio bien me había llamado mucho la atención con bel y estuvo a punto de comentarlo y ahora me he dado cuenta con esta chica bueno así que tú drutikon es macho qué diferencia habrá entre los pokémon macho y hembra nena eres muy joven para que te lo explique te voy a dar un consejillo lleva siempre pociones a porrillo perfecto y otro pequeño consejete métete el primer consejillo por el ojete digo lleva siempre un porrón de pokeballs después de leer la sección ayuda del pc me siento más listo que el hambre bueno pues sí aquí tenemos una sección de ayuda pero no nos hace mucha falta no tengo un duro así que es tontería venir aquí lo único que puede interesar es que tú tengas que nada solamente tiene cartas pues ya está no tenemos nada ahora mismo cero objetos cero cosas bueno pues no me van a dejar explorar el pueblo porque este día me sacará una escena bien mirto me ya está se acabó mirto por cierto qué tal se encuentra tu equipo pokémon los pokémons siempre se desviven por sus entrenadores y tú no eres una excepción así que bríndales todo tu afecto mi casa está ahí al fondo igual necesitas pasarte por un centro pokémon tú verás qué pasa nos vamos a cascar nos vamos a pegar tú y yo pues igual igual me haces mixtos eh bueno recorremos el poblado un poquillo no antes de ir a por él estoy guardando la partida para no olvidar lo que ha avanzado hasta ahora tarde ya está hecho hombre nuestros amigos las ardillas las ardillas suma porros con los ojos inyectados en sangre impresionante estos bichos me encantan pues a mi patrón cuando hace sol se le pone el pelaje de un suavecito que no puedo parar de acariciarlo tú deja de darle cosas que sean humo al tío y ya verás cómo se porta mejor la ciudad porcelana es la ciudad más grande de toda teselia me encantaría ir allí en barco desde ciudad hormigón para visitarla vale lo que ya suponíamos en él cuando vimos el mapa al final del vídeo anterior esta ciudad hormigón que es el tercer pueblo y después viajaremos en barco hasta ciudad porcelana si os fijáis está todo metido aquí entre dos montañas que se está aquí que esto de ciudad loza bueno en realidad es la montaña el monte tuerca esto de aquí básicamente y luego tenemos este rinconcito aquí bueno vale da igual lo que sea que vamos vamos a ir en barco de un lado al otro es curioso puedes llevar un montón de objetos sin que te molesten nunca curioso que nos digan eso porque en los los objetos de tu bolsa se ordenan automáticamente según su tipo estas bolsas son las de panocha en el juego anterior teníamos que darle nosotros al botón de organizar aquí parece ser que se organizan automáticamente no ahora es que se organizan automáticamente lo que quiere decir es que dependiendo del tipo de objeto caen en un bolsillo en otro o sea si nos dan una mt para el bolsillo de las mts y nos dan una valla para el bolsillo de las vallas etcétera eso tendría más sentido que lo que ha dicho ah va cuantos pokémon a que es interesante pensar en cómo vas a entrenar a cada uno pues todos iguales a hostia limpia en su búsqueda de pokémon las personas fueron extendiendo su hábitat desde un principio el rancho era una mera zona de hierba alta sin embargo con el paso del tiempo se ha convertido en un lugar donde pokémon y humanos cohabitan en armonía pues como todos los lugares que hemos conocido los pokémon y los humanos cohabitan en armonía porque es la idea que nos quieren machacar con ella sistemáticamente torres del reloj antigua pues no se ve mucho pero hay una torre del reloj siempre se puede mirar con nostalgia al pasado y pensar en un futuro espléndido pero el tiempo más maravilloso de todos es el presente que estamos disfrutando con nuestros pokémon a que si lo que me digas a que se siente uno realizado al poder entrenar pokémon sí sí verdad yo también perfecto ya está hecho los pokémon vienen a despertarme por la mañana en cuanto les entra el hambre y por la noche después de pasarse el día jugando se repanchigan en la cama y la quieren monopolizar a eso sí que es vida vida para ellos no para ti y quieres saber lo que me enseñó mirto sí pues me dijo que el pokémon que sacas al principio de un combate es siempre el que está en la esquina superior izquierda de tu equipo por eso yo siempre reservo ese lugar para el pokémon que quiero entrenar o el pokémon más fuerte dependiendo de donde esté muy buena muy buen consejo vale hola esto es un lugar de combate pokémon eso de allí por aquí y por aquí venga qué tal si entrenamos un rato por cierto se puede saber por qué tienes dos mapas ajá así que así que pertenece a un amigo tuyo no será ese que pasó por aquí acompañado de un snivey vale snivey era el pokémon que en teoría tenía que haber recogido se él pilló un un cadávera pues si no me equivoco yo diría que está entrenando que está entrenando con él en la ruta 20 nada nada lo primero es lo primero voy a darle el mapa a tu amiguito o sea que no tienes más que seguir ese camino quizás te plantarás en la ruta 20 no me deja entrar esa casa vale nos obliga a ir primero a la ruta 20 si lo llega a saber hubiéramos hecho esta escena y hubiéramos tenido la ruta 20 la ruta 19 para pillar pokémons no voy a perder el tiempo entrenando pokémon pero si veo alguno que me interese muy fuerte lo capturaré y ya está en el rancho ocre también pulgura un pokémon salvajes de eso sabes en esta clase de situaciones solo tus pokémon te pueden sacar del apuro muy importante el este sistema que es un poquito que soy como 3d hace que la perspectiva ya lo comenté en el juego anterior hace que muchas veces no veamos huecos por ejemplo aquí parecía que había un hueco entre los árboles y hay muchas veces que jugando con esta perspectiva podemos llegar a a lugares que queríamos que por los que no podíamos pasar vale pues ruta 20 esto es para volver de la ruta 20 ahí hay un objeto y estos van a ser entrenadores están quietos mirando a un lugar fijo esto está clarísimo que son nuestros primeros entrenadores un cruce de miradas basta para dar inicio a un combate pokémon es la regla de oro de los entrenadores bueno pues nuestros primeros entrenadores como siempre pokémons aleatorios nos pueden sacar cualquier cosa y además pokémons aleatorios o sea que pokémons aleatorios y siempre más experiencia siempre un pokémon entrenado da más experiencia que un pokémon sin entrenar solo con mirar a los ojos sé quién quiere librar un combate una cosa que no comenté en el vídeo anterior me ha estado acordando era que él los vale perfecto un hitman chan guay es el sistema de experiencia que ha cambiado bastante respecto a las generaciones anteriores el mordisco no va a funcionar así que arañazo ahora nos dan experiencia más o menos experiencia dependiendo de nuestro nivel y el nivel enemigo es decir cuanto más niveles tengamos nosotros que el enemigo nos van a dar menos puntos de experiencia y si nos enfrentamos a pokémons que tienen mucho más nivel que nosotros ganamos muchísima más experiencia de tal forma que es más fácil subir a un pokémon de bajo nivel lo pones el primero te enfrentas a tíos que tengan 10 20 o 30 niveles más que tú y automáticamente te los 10 los sacas de combate lo cambias por otro haces el combate y te llevas un pelotazo de experiencia ya no hay un número fijo de puntos de experiencia es una cosa que está muy bien hecha muy bien pensada ya se llevaba ya se llevaba haciendo muchos años en otros juegos de rol pero pero en la primera vez que se ve en pokémon lo cual está muy bien no tenemos caña no tenemos surf por aquí no podemos pasar seguramente con surf por aquí por el sur podemos dar la vuelta hacia la derecha habría algún objeto y luego para volver al camino principal están estos terraplenes a ver mira que moro es mi pokémon seguro que tu pokémon no es un mono seguro o si no este bicho daba un huevazo de experiencia pero una burrada me acuerdo que estuve farmeando además este no el siniestro no le va a hacer mucho daño bueno pues sí suficiente suficiente bueno tú dices que tienes un purline yo digo que tienes un audino a ver quién gana agua mística creo que tenemos dos objetos que mejoran los ataques de agua me hierve el alma mi patras es el mejor vale vale claro chico claro a ver si alguna nido queen ah pues sí vale suficiente si incluso en niveles bajos hace bastante daño este bicho vale a ver si fueran todos los combatantes así de rápidos maravilla esto que es mira aquí había un objeto oculto hierba mental pero seguramente tendremos el romper rocas este es el cabezazo o alguna cosa así porque ya he visto varias rocas de este estilo no cuela pero esto que es como es posible que la muchachada se pase por aquí como pedro por su casa sin tan siquiera una miserable medalla para pasar por aquí primero deberás combatir contra los entrenadores y pokémon de la zona vamos digo yo o sea que tengo que limpiar a la gente de aquí antes de irme a otro sitio pero menudo ágil ah vale esto es para dar la vuelta esto debería de ser para poder bajar no sé cómo bajar por aquí bici de carreras a lo mejor o bici acrobática o alguna cosa así por el estilo no sé cómo pillar este objeto vale esto es el rancho ocre multitud de pokémon a tiro de piedra de pueblo ocre el rancho ocre vale cambiamos de zona lo que no hemos visto supongo que estará porque para mí fue un gran exitazo es la hierba oscura es un lugar donde donde aparecen pokémon de más nivel incluso versiones evolucionadas el piloswain este este era hielo puede ser vamos a atraparlo luego ya decidiremos vale pero este podría interesar es hielo tierra vale no me sería perfecto quitar a nido queen para poner esto en vez de veneno tierra hacer hielo tierra vaya la mierda combate no aparece matiz va a querer luchar contra nosotros oh perfecto has venido a entrenar demuéstrame lo fuerte que te has vuelto en guardia no había caído yo en que en que iba a querer luchar contra nosotros para darle el mapa ah bueno pero solamente tiene un pokémon tiene el pokémon inicial pues te vas a hinchar chaval y el nivel 8 eso que he hecho está mal hecho lo he hecho para ganar más experiencia y para repartir un poco la experiencia entre los distintos pokémon pero es mala idea porque solamente podemos lanzarnos con fusión el uno al otro y él me va a hacer mucho más daño que yo a él esa ha sido una muy mala idea pero claro hay que tener en cuenta que somos lucha y psíquico por lo tanto los ataques psíquicos nos hacen daño porque tenemos parte lucha nada nada vamos a cambiarlo otra vez y lo matamos a base de ataques normales es que con el otro me hubiera desmontado con el psíquico con los ataques psíquicos fallo mío no puede ser que haya perdido tengo que pedir perdón a mi compañero bla 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 no está mal se nota que piensas en cómo extraer todo el potencial de tu equipo pokémon visto lo visto sé que puedo contar con tu apoyo por cierto aquí has venido a un mapa entregamos el mapa mi hermanita es genial muchas gracias me habéis sido de gran ayuda y ahora aparece combate doble quizás ya decía yo que aquí había jaleo como que estabais librando un combate que gusto ser joven quién eres tú que quién soy yo el dueño de este rancho chaval y aquí al lado mi señora esposa después de un duro combate tu equipo pokémon debe recuperarse ¿no? pues anda toma esto nos dan una poción y para ti también una poción puede sacarte de un apuro si el centro pokémon te queda lejos por cierto no habéis visto por aquí a mi otro Herdier ¿no? llevo un rato buscándolo y no sé dónde se ha metido me tiene algo preocupado porque siempre van los dos juntos a todas partes y esta es la primera vez que no pero ¿tú te estás oyendo? ¿que estás algo preocupado? ¿te das cuenta de que a lo mejor no vuelves a ver nunca más a tu pokémon? es un poquito exagerado el colega vale muy bien yo lo buscaré échame una mano échame una mano prima que viene mi novia verme pues eso pero ¿por qué se pone así? seguramente estará jugando en algún lugar de este rancho ¿no? tienes toda la razón oye si tu equipo pokémon está herido dímelo y yo haré que se recupere pues sí cúrame ¿por qué no? de hecho aprovechamos cambiamos de pokémon ya lo tenemos a nivel 11 Piloswine no me va a servir así que no me interesa ahora mismo vamos a subir Middle Queen veis aquí a ver como narices llevo yo a esa zona vale pues ya sé por dónde voy a llegar que es por aquí oye el sitio es más grande de lo que yo pensaba ah espérate que estás entrenadora vamos a comprobar cuál es cuál es más valiente si tu equipo pokémon o el mío arre bueno chica Sara nos lanza un blitz ni idea creo que he visto alguna versión evolucionada pero este en concreto no me caigo yo ahora mismo me vas a envenenar es que creo que quieres envenenarme por cierto vaya subidita en la ruta 20 entrenadores de nivel 4 un solo pokémon de nivel 4 ahora dos de nivel 6 el cambio es bastante evidente es que no quiero que me paralices basculín ya me acuerdo de ti mejora distancia ahí está envenenado porque me va a hacer daño que es que lo golpeé así que esa pistola agua me va a hacer daño era era obvio es que pasa a recibir más guantazos toma hijo un látigo y que el veneno haga su efecto me lanza me lanza un crítico que hijo de puta vamos voy a chupir a nivel 11 pues mola yo que sé que voy a decir a ver vaya un di wong de nivel 5 hielo queremos hielo si fuera agua y hielo sí pero si es hielo pelado no tiene viento hielo ya el colega curiosamente que casualidad super eficaz ay no que he hecho como saco un dragón ay que gilipollas soy como saco un dragón que huevazos tengo que huevazos tengo la madre que me parió ups me pasé es que no sé no sé no sé si quiero uno de hielo la otra vez tuvimos a uno de hielo en el equipo y quita contadas excepciones no nos era de mucha utilidad vale esto es para volver otra vez a la zona anterior por aquí tenemos un objeto un cake león esto es un pokémon normal no me interesa lo único que tiene interesante este pokémon es que cada vez que le golpeamos con un elemento se vuelve de ese elemento lo cual tampoco es una mala cosa cambiamos sacamos al medicham ataque x un llama bicho volador puede ser te voy a matar de un golpe es que solamente tengo confusión para lanzarte y me de que vas a caer de un pepinazo ¿verdad? no es que no voy a llevar un bicho es que no voy a llevar bicho estaba muy claro que no voy a llevar bicho así que nos dejamos de inventos raros y salimos de aquí vale ¿qué más tenemos por esta zona? a ver si nos vamos por el otro lado aquí solamente hay agüita vale pues tiene que estar en la parte de arriba tiene que estar por aquí ópera ¿crees que Herdier se habrá perdido en la espesura? vamos a mirar ahí vas venga a lo loco esto es un entrenador podría haber curado a mis bichos ¿verdad? hubiera estado hubiera sido una idea inteligente bueno entonces ya tenemos al Drudigon a tu cara no me suena no ese no es el nombre del concurso pero bueno vamos a echar un combate venga vamos a echarlo no te conozco de nada te voy a pegar limpiador Leopoldo tinta confusión si nos descuidamos vale no nos va a dar el follón durante tres turnos o sea nos va a hacer daño pero por lo menos no me tengo confusión subida nivel 10 poligruaz este va a dar candela buena que es un pokémon de segunda evolución 267 así que nivel 11 largo como como llevamos pokémon evolucionados no nos van a dar muchos ataques pero bueno ah es verdad toma esto te puede venir bien nos dan un antiparalizante usalo si tienes un pokémon paralizado lógico aunque esto de que un pokémon desaparezca así porque si es muy raro espero que no le haya ocurrido nada malo vamos a ver histérico de los cojones relájate vale que vivirás más por aquí volvemos por aquí nos comemos a este chaval de aquí por arriba y camino también ahora que mala suerte has tenido de tu parte con un entrenador tan fuerte como yo saca aquel deo que es uno de los pokémon así rollo legendario lo que pasa es que no me acuerdo era psíquico este tío porque si es psíquico vamos a comer un poquito de mierda pues no no es psíquico no 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 es psíquico hola me saca un monkey buf un monkey que es de tipo de lucha pues nada este sí que tenía un mono vale a ver aquí creo que había un objeto un pokémon que no vale para nada creo que servía para poder escapar fácilmente de un combate vale ahí está el bicho por ahí se lo oye a ladrar has oído eso yo voy a buscar por los alrededores tú adéntrate un poco más en la espesura metete tú en el jardín gordo ahí está oh espérate lleva un gorro negro ese tiene que decir que es algo malo lazo destino que no sé qué objeto es ese grito lo has encontrado menos mal voy corriendo a decirse al dueño tú quédate aquí con él va entrometidos soy miembro del equipo plasma no ya no si ya no existe que instiga terror en los corazones porque conocerás al equipo plasma no le vamos a decir que no para chincharlo y para que nos cuente su historia cuéntame tu texto como que no el equipo justiciero que hace dos años se propuso conquistar teselia para liberar a los pokemon no importa los necios jamás podrán comprendernos sin embargo estaba persiguiendo un herdier cuando me he perdido y he venido a parar aquí me ha encontrado un chaval y todo por tu culpa aún así toma esto y me da mt21 frustración bien hora de retirarse por el momento bueno pues aquí tenemos el herdier oh herdier que haces aquí tan lejos tú solo estás bien no te ha pasado nada y vosotros muchas gracias por haberlo encontrado y este como si nada te das cuenta de que podrías haberte quedado sin tu pokemon para siempre a ver si lo cuidamos mejor vaya paranoia que tiene este le pasa algo a este chico parece tener un miedo a perder a los pokemon que no es normal bueno herdier vámonos que todos están esperando bueno por aquí ya podemos cortar ya volveré yo para mirar bien en la hierba a ver que tenemos por aquí en plan pokemon que nos puedan interesar y tú eras la que nos a esto no ya no nos curas eres genial oye no será que te ha entrenado mirto no me ha entrenado mirto todavía quiere entrenarme la cosa es si ahora el pavo este me deja pasar por aquí o no no vale es que dice sin ninguna medalla pero que yo sepa aquí no hay gimnasios y esto como narices se pillara tiene que ser con la bici para pillar ese objeto no no encuentro otra forma bueno ya hemos arreglado lo del mapa así que este tío anda que anda que se nos va a escapar o no vamos a saber por donde tenemos que continuar que nos bloquean el camino y saltan escenas y nos van parando el recorrido cada dos por tres ajá veo que ya has entregado el mapa a tu amigo ¿no? en tan poco tiempo tanto tú como tu equipo pokemon estáis ya casi reconocibles dejémonos de entrenamientos entonces prefiero que me eches un cable con algo pero nos vamos a pelear ¿o no? eh mira parte verde en este juego las partes sirven para algo ¿o no? ah Mirto ¿vas a entrenar a esa persona? ¿en serio? pero si ya parece bastante fuerte ¿a que si chicos? pero de las derrotas también se aprende sin embargo lo más importante en un combate pokemon es pasarlo bien ya os lo he dicho un par de veces ¿no? venga adelante combate contra ellos te voy a enseñar lo que más mola de mi pokemon escolar Tarsi Luxray hostia hostia es nivel 9 ¿no? poca broma ya eh con los bichos joder mira que que crítico más guapo me ha salido ahí no es porque lo haya hecho yo pero que crítico más guapo me ha salido otro crítico juego como estamos digamos a nivel 13 vamos a llegar a nivel 13 seguro era obvio bueno por los pelos pero si y ahora dice muy bien habéis librado ambos un combate admirable ahora le toca a mi pero antes déjame que cure el equipo de el equipo pokemon de black vale muy bien los combates pokemon se deciden por las compatibilidades entre tipos muy bien niña reperente y empollona escolar pilar simi sage mal que es el mono esto el mono planta este vamos a buffar a un pokemon y luego ya me encargaré de ir subiendo a los otros también es un poco evolucionado así que probablemente no es de un buen castañazo de experiencia no no es de un 500 puntos pero 300 sí vale ya está hecho wow este combate me ha mantenido en vilo he podido sentir que todos los pokemon transmitían la sensación de estarse divirtiendo de lo lindo que opinas el tipo de cada pokemon es muy importante a la hora de plantear un combate no el tipo agua es fuerte ante el tipo fuego nos van a hacer otra vez el tutorial agua fuego planta que ya tuvimos en el primer black o en el primer pokemon negro pero bueno es lógico que nos vuelvan a enseñar este triángulo de debilidades y fortalezas en cada uno de los juegos a partir de ahí ya podemos sacar el resto de debilidades y fortalezas a base de jugar y aprender pues eso el tipo agua es fuerte ante el tipo fuego y este último parte con ventaja ante el tipo planta y el tipo planta a su vez le da mil vueltas al tipo agua pero no todo se decide en función de cómo queden emparejados los tipos y sabes que si el tipo de un pokemon coincide con el tipo de un movimiento que esto yo no lo sabía ese movimiento que se ejecuta será más fuerte eso no lo sabía yo yo antes por ejemplo en generaciones anteriores en la segunda generación en la primera en la tercera como teníamos muchas MO que tenía que repartir y casi todas eran acuáticas las repartía entre todos mis pokemon de tal forma que si aparecía un pokemon que era débil al agua siempre teníamos un ataque acuático para cada personaje y procuraba tener un pokemon con un ataque de diferente palo para cada uno de ellos es muy bueno porque con un pokemon podemos enfrentarnos a muchos tipos de pokemon diferentes pero por contra los ataques son mucho más débiles si un pokemon agua aprende un ataque de agua el ataque de agua va a ser mucho más poderoso que si se lo damos a un pokemon de tipo fuego o de tipo planta al 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 mismo tiempo si tenemos por ejemplo está aprendiendo movimientos de tipo siniestro un pokemon que es de tipo era tipo dragón de tipo dragón al ser solamente dragón los ataques siniestro por muy útiles que puedan ser van a ser eso ataques de un palo que no es el del pokemon por lo tanto siempre van a ser más débiles de lo que podrían ser si tuviéramos un pokemon de tipo siniestro en el equipo muy importante ese detalle muy importante es mejor tener un pokemon enfocado en ataques de su palo de su naturaleza que tenerlos muy variados para estar prevenidos ante cualquier cosa cubremos entonces a ese equipo pokemon que se ha dejado la piel bien hecho medicham has echado el resto por black encontrarte con pokemon y personas que no conocías es la ventaja de viajar oye y esta es porque volqué de que vas y ahora que me dejáis libre ya feliz no mira aquí tenemos a un que tú quién eres a lo mejor te pilla por sorpresa pero encantado de conocerte no hace falta que digas nada toma acepta esto no recibas cosas de desconocidos c insignias no sé carpeta insignias no sé vale eso es una caja de insignias por cierto me conocen como don insignio y quizá haya llegado a tus oídos pero te quería preguntar si conoces una competición llamada caza de insignias ni puta idea permíteme de todas maneras que te lo explique si me haces el favor en la caza de insignias es una competición mediante la cual se evalúan diversas habilidades de los entrenadores aquí tienes esta insignia para celebrar tu participación eso es una mini medalla de dragon quest y que nadie me diga lo contrario es una puta mini medalla de dragon quest de arriba abajo hemos recibido la insignia primer paso y que son logros aquí tienes estas insignias pista espero que te sirvan de ayuda seis insignias pista casi se me olvidaba decirte algo cuando cumplan los requisitos necesarios para obtener una insignia dirígete a un centro pokémon y yo me encargaré de que la recibas no te quepa duda antes de nada abre la caja de insignias y échale un vistazo a su contenido tiene logros no me jodas ey según me han dicho el nuevo gimnasio pokémon de ciudad de en gobe por eso el pavo nos ha dicho que no nos podía permitir medallas ya no sé si me ha dicho insignias o medallas el caso es que nos dicen que el nuevo gimnasio pokémon de ciudad de gobe cuenta con un nuevo líder de gimnasio te vendría muy bien ir allí para retarle y comprobar así tus habilidades que podemos ganar la primera medalla ya nada como el anterior no pierden mucho el tiempo bueno vamos a ver a ver a ver yo creo que con nivel 10 de ahí para arriba creo que es más que suficiente para poder encargarnos de los tíos el problema es que claro no tenemos un equipo completo por lo tanto tenemos mil debilidades a ver bolsa dispositivo con forma de caja que almacena las insignias y la información relacionada usar primer paso hay un manual de instrucciones en la caja de insignias instrucciones de uso selecciona una insignia con el cursor y pulsa a o toca con el lápiz táctil el cuadrado de la derecha para registrarla como insignia favorita puedes mostrar tus insignias favoritas a otros jugadores en conexión a ver lo de los logros no son logros en tal cual son simplemente para tirarte el moco para decir mira cuántas medallitas tengo pulsa start o toca el icono de la esquina inferior izquierda para ordenar tus insignias bueno primer paso insignia que se entrega a todos los nuevos entrenadores que participan en la caza en la caza perdón de insignias dicen que pasear y caminar es muy bueno para la salud así que ya sabes pues la insignia número 2 es dar x pasos los pasos que sean y lo darán no te olvides de guardar tu progreso en el juego cuando guardemos en la partida nos darán nos darán la medalla más vale prevenir que curar pero si tus pokémones están heridos llévalos al centro pokémon te lo agradecerán ir al centro pokémon madre mía que difícil esto haz acopio de fuerzas y libre un combate con fiereza no sé lo que significa eso entabla combates en conexión para poner a prueba tus habilidades es decir que nos conectemos a internet no lo vamos a hacer esta medalla no la vamos a conseguir nunca y consigue muchos pokémon a través de los intercambios en conexión pues estas dos nos podemos ir olvidando de ellas las otras van a salir voladas de hecho pues por ejemplo hacemos así por ejemplo guardar bueno creo que debía de haber completado una medalla insignia o una insignia una insignia no una medalla insignia oye tú que hay unas cuantas o sea 10 20 30 40 50 hay vale muy bien me da un poquito de igual pero bueno mira es un añadido que yo que sé tiene su gracia vamos a ver más cosas aquí aquí a ver vamos a descansar o sea que eso quiere decir que este tío va a estar en cada uno de los de los centros pokémon que nos encontremos y si hablamos con él podremos conseguir nuevas vale a ver si hablamos con él te he estado esperando se nota que estás en plena forma toma aquí tienes aquí tienes una nueva insignia estreno del favor y aún hay más has oído bien pues tengo otra insignia para ti toma aquí tienes acción fútil acción fútil por cierto para que reúnas más insignias te voy a conceder insignias pista 9 más 9 más lo siento pero me temo que ya lo cuento con más insignias pista que te pueda dar venga ponte como meta conseguir un total de 50 insignias que es el máximo esfuérzate claro esfuérzate eso quiere decir que hemos conseguido insignia conseguida por mostrar buenas capacidades de investigación y haber encontrado tu primer objeto oculto ah vale ese es el Zahori piensa en buenos apodos para los Pokémon otra que no voy a conseguir porque no le pongo apodo a los Pokémon probablemente existan Pokémon que cambien de forma después de un concienzudo de entrenamiento es decir hace evolucionar un Pokémon viendo numerosos programas en la televisión se pueden aprender cosas muy interesantes bueno si me acuerdo insignia que para quienes saben ahorrar y al realizar una compra grande de golpe reciben una Honor Ball como recompensa esta ya la teníamos compramos nos gastamos 3000 monedas en un montón de Poké Ball si nos dieran una Honor Ball cuando tengas morriña vuelve a tu hogar y échate en tu mudilla en tu mullida cama ah mira que yo sepa no podíamos descansar en nuestra cama hace copia de fuerzas y libre un combate con fiereza esta ya la hemos visto en tabla de combates en conexión es esta insignia otorgada para arrancar una sonrisa a los entrenadores que usaron un movimiento que no surtió efecto supongo que será que no surtió efecto quiere decir que no es que esquivara sino que no le afecta esto me ha pasado entrenando si conoces los tipos de los Pokémon como la palma de tu mano no tendrás ningún problema en los combates supongo que es conseguir un ataque super efectivo y tal consigue muchos Pokémon a través de los intercambios de conexión puede que gente de otro mundo tenga un Pokémon con el que no cuentes es decir intercambia un Pokémon con alguien del blanco me la va a traer un poquito floja esto de las pistas y de las insignias pero bueno vale es divertido quiero decir si a partir de las medidas nos dieran experiencia nos dieran dinero y tal pues tira que va pero así me da un poquito de igual pero bueno mira una cosa que podemos hacer oh vaya no me dejan parar me llamo otra vez el pavo este Mirto no se me olvide el nombre perdona se me ha olvidado comentarte algo bastante importante para empezar toma vallas aranja lo que te acabo de entregar son vallas aranja si se las das a tus Pokémon recuperarán PS de hecho equipa tus Pokémon con vallas siempre que puedas le servirán para recuperar algunos de los puntos de salud perdidos en el combate por cierto antes te había dicho que desafiaras al líder del gimnasio de ciudad de Ngobe pero ten en cuenta que es muy fuerte aún así no tienes por qué preocuparte si tienes bien claro cuál es tu cometido y de qué es capaz tu equipo Pokémon estoy seguro de que ganarás me está dando a entender de que este gimnasio va a ser parecido al gimnasio original al gimnasio de Pokémon de Pokémon con negro del juego anterior vamos en el cual habían tres entrenadores y cada uno de ellos se enfrentaba cada uno era de un elemento fuego, agua o planta y siempre teníamos que enfrentarnos al que éramos débil al que nosotros éramos débil es decir el que él era fuerte contra nuestro Pokémon inicial era con el que se enfrentaba a nosotros para llevar todas las de perder pues en este caso ya veremos cómo lo hacemos bueno da igual lo que debes hacer es seguir retando a entrenadores fuertes y eso es enfrentarte a los líderes de gimnasio aunar fuerzas con tu equipo Pokémon es lo que te hará madurar como entrenador cuanto más fuertes os volváis más se ampliarán vuestros horizontes muchas gracias señor yo que sé vale siempre otro clásico es que la ruta 1 esta vez no se cumple teóricamente la ruta 1 se puede cruzar sin pisar hierba esto está mal hecho se supone que se puede hacer sin tocar hierba este Fibas he estado muy cerca de quedármelo pero luego me he acordado que Fibas evoluciona Milotic y Milotic ya lo tengo ya no nos dan experiencia prácticamente por vencer a un bicho de estos vale entonces aunque solamente sea por la tontería vamos a descansar en nuestra cama vamos a cambiar vamos a coger ahí está Piloswine lo vamos a dejar porque no no nos lo vamos a quedar así que tú te vienes para acá te vienes para acá te vienes para acá me acordaba ya de Piloswine si no llega a ser tierra el Pokémon que cogemos inicial que es palabrita palabrita de Black que no vamos a a cambiar el Pokémon que escogemos como inicial automáticamente sí que nos hubiera interesado bastante porque es hielo tierra pero este es veneno tierra putada y tiene picotazo tiene nieve polvo hostia tío es que era que rabia ahí va bueno no sé si te quedas esto es un poquito de ser un poquito echado para adelante no nos vamos a engañar pero bueno nuevo gimnasio vamos no quiero tampoco que vayan a apretar mucho estamos en nivel 11 nivel 13 que puedes tener como máximo nivel 12 el entrenador es que no hay mucho más le pedí a Mirto que impartiera clases en este gimnasio pero rechazó la petición y me dijo que había llegado la hora de dar el relevo a la nueva generación pero ah mira el gimnasio es una escuela les entregas objetos a tus Pokémon parece ser que no saben cómo utilizar los objetos creados por el ser humano como las pociones no te preocupes que esto sé cómo es y esto pues es lo mismo explicación de los cambios de estado otro clásico en la pizarra siempre aparecen todos los efectos alterados que hay que es envenenado paralizado dormido quemado y congelado los hemos visto 100.000 veces no los vamos a leer otra vez sueles usar objetos durante un combate Pokémon en tal caso toma esto y nos da defensa X la defensa del Pokémon que utiliza defensa X aumentará resulta de especial importancia el juicio de un entrenador a la hora de decidir si usar un objeto o un movimiento los Pokémon de tipo normal son débiles contra los de tipo lucha sin embargo me temo que en los alrededores del rancho ocre tan solo se pueden encontrar Riolu si combates con un Pokémon de tipo fuego planta agua o planta todo dependerá únicamente de lo fuerte que sea vale el gimnasio empieza aquí hombre hombre si es el líder del gimnasio Cheren pues te voy a partir poco la boca entrenadores reconocidos oye sabes que hay una técnica con la que puedes detener la evolución escucha lo que leí en un libro cuando un Pokémon está evolucionando si apretas el botón B se cancelará la evolución vale esto ya lo sabíamos ahí está Cheren de espaldas que nunca lo reconocíamos en el juego original hola estoy aquí para aconsejar a los aspirantes que vienen al gimnasio me puedes llamar Conce Consuelo no no Consejero por cierto gracias por animarte a probar suerte en este gimnasio te daré esto para celebrar tu debut un agua fresca también es un clásico del juego anterior el gimnasio Pokémon es el lugar donde los entrenadores ponen a prueba su destreza en el combate en resumidas cuentas si gana el líder eso querrá decir que tienes madera si te quedas sin Pokémon que pueden seguir combatiendo perderás el combate así que te recomiendo que lleves contigo todos los que puedas si la verdad es que entrenar un par de Pokémon más no me hubiera venido mal alguien viene a desafiarme te doy la bienvenida al gimnasio Pokémon de Ciudad Engobe yo me llamo Sheren o Sheren y soy el líder de este gimnasio o mejor dicho acabo de convertirme en el líder de gimnasio pero ahora lo importante es recibirte como corresponde en un auténtico gimnasio Pokémon vosotros dos a vuestros puestos por fin tenemos alguien que viene a desafiarnos joder vamos a estrenar un gimnasio si logras vencer a estos dos te enfrentarás a mí en combate vale bueno el primer gimnasio no es muy complicado suele haber algo de puzzle pero en este caso no Sheren ha visto que tenía talento y me ha nombrado entrenador de gimnasio bueno vamos a ver a qué nos podemos enfrentar de nivel Scrafty si vale si sé quién eres nueve vale un poquito más de lo que yo esperaba qué tal qué tal qué tal qué tal el mordisco bien o no 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 es bien no es bien no es bueno no el colega también es siniestro afilagarras por cierto que es un ataque que nunca habíamos visto bueno no es un ataque nos aumenta la la el ataque nos aumenta el ataque y nos aumenta no me acuerdo si era la precis creo que era la precisión me parece o la velocidad creo que es la precisión te estás poniendo un poco tontico bueno el lamentable ataque arena fallaremos el próximo ataque sea el que sea no falla no falla nos lanza un ataque arena y no lo comemos fallamos el siguiente ataque 100% de las veces hijo ¿tienes algo que hace daño o qué? ¿cómo va? pues a la mierda cambiaremos ahora de Pokémon porque este tiene la precisión por los suelos podríamos aprender algo de dragón ya o no es muy pronto ¿verdad? Terrakion ni puta idea tú de quién eres pero terra es tierra y nidoquín nidoquín perdón es tierra también igual no tengo el placer de haberte conocido ¿cómo va esto? tiene este este bichaco tiene ataque rápido ¿pero te estás quedando conmigo o qué? vale es eficaz me vale me vale con esto venga un par de coces más que nos vamos a ir a nivel 13 con este ¿qué ha pasado? vaya hostia ¿eh? vaya hostia que te hemos calzado pues todo un arañazo así estaba clarísimo que vamos a subir a nivel 13 uff ¿y si te descuidas? subimos al 14 si ahora le ganas a esa chica podrás enfrentarte al líder del gimnasio a ver es que estoy viendo la hora más que nada o sea creo que le podemos vencer a todos hacemos un vídeo cinco minutitos más largo y le partimos la boca a todos venga así que le estén vamos a ver todo lo que me ha enseñado la loles saca Kirlian sin problema ¿eh? tú no tendrías nada psíquico ¿verdad? sí sí tenía psíquico sí vale persian que es pokémon normal es débil contra la lucha va a haber subidita de nivel fuerte esto va a ser fácil ¡ay! me he equivocado es que no me he equivocado mucho este no era el que tenía era el otro que también tiene ataques de hecho tiene ataque de lucha efectivo me he equivocado me he equivocado me he equivocado me he equivocado me da igual si es que total para lo que va a durar clon clon otro que sube de nivel a ver cheren hijo claro no me saques los pokémon de nivel 50 que sacabas al final del juego porque no va a tener gracia este es este es tu primer desafío en un gimnasio pokémon y mi primer combate como líder vamos allá que no se diga que no lo hemos dado todo es que heavy papapapapa a ver tiene dos pokémon solo saca un chicle agua nivel 11 11 y 12 van a ser 11 y 13 se aceptan apuestas ojo con la venganza que eso te devuelve una hostia muy gorda utilizamos afilagarras aumenta energía con la venganza y al siguiente turno me pego un taponazo aquí aumentamos ataque y la precisión y atacamos libera la energía me devuelve el daño por venganza al daño que le hemos hecho no es muy eficaz eso así que nos vamos a tal vez con el mordisco que tampoco es para tirar de cohetes por culo me vas a dar eh chaval nada pasa nada más bordiscos la míndica poción como no he caído antes que me la ibas a liar hasta ahí 540 podría ser un nivel 14 no creo que lleguemos a tanto cara a susto esto que era asustar el objetivo para reducir mucho su velocidad no me interesa no venga clon cradily si éste era la planta está fea así para que tiene rastas de nivel 13 el siniestro sí o no y con el tema principal sonando es hombre como que te vienes un poquito arriba no pero vamos chau pero el 15 y al palo pues nada me alegro de que mi primer desafío como líder de gimnasio haya sido contra ti y que hayas perdido tío inútil y te digo con total sinceridad que ha sido un combate memorable toma esto para honrar la fuerza que habéis mostrado tu equipo y tú son las mismas medallas a mí me parecen chocolatinas no no son las mismas la segunda es diferente tiene una forma que no habíamos visto nunca hemos recibido en la medalla base de manos de cheren y aquí la medalla base es tu primera medalla todo unido en tu carrera con ella todos los pokémon de hasta nivel 20 te obedecerán incluso los que hayas obtenido en intercambios y también quiero que tengas esto a vivar con la mt 83 puedes hacer que uno de tus ataques aprenda el movimiento a vivar usado en combate aumentará el ataque y el ataque especial de quien lo use por cierto una mt puede utilizarse tantas veces como quieras diferencia entre las distintas entre las demás generaciones y la quinta generación en la región de teseria hay 8 gimnasios con sus correspondientes 8 medallas tú entrenas pokémon así que podrías intentar hacerte con todas ellas así también te resultará más sencillo ir sumando entradas a tu pokédex si hace dos años a dos años es el tiempo que ha pasado yo también me embarqué en un viaje con mis amigos pokédex en mano o bien vale se supone cara el montañero este pesado nos dejará pasar pero bueno lo importante es que hemos terminado aquí hemos hecho el primer gimnasio hemos conseguido la primera medalla a mira pues aquí está a ver veis que parece que está como sonrojada pero en realidad es la parte de abajo de las gafas de hoy una cosita qué tal ha ido el combate contra el líder del gimnasio era un mierda hoy pero si tienes la medalla base qué fuerte y eso que acabas de empezar tu viaje con tu pokémon tienes futuro entrenando pokémon eso está claro toma esto de mi parte es la mt retroceso si un pokémon aprende retroceso la potencia de este movimiento aumentará cuanto mejor se lleve con tu entrenador con su entrenador está está que estaría muy bien porque como siempre llevamos los mismos los mismos pokémon siempre se van a llevar bien mis pokémon conmigo aunque ya le vale a cheren ve el cuánto tiempo sin verte dos años bien largos hay que pasa nada estaba pensando que podríamos registrar nuestros datos en el vídeo emisor ahora ya puedes comunicarte conmigo a través del vídeo emisor ah yo también quiero también he registrado los datos de la profesora encina bueno pues el vídeo emisor está sonando y se ha conectado al vídeo emisor el señor black aquí están los cuatro tres están juntos pero ahí está hola soy la profesora encina bell me ha dicho que has aceptado hacerte cargo de la poquetex muchas gracias gracias a ti podemos podremos estrechar aún más nuestra relación con los pokémon profesora encina esto es muy interesante hay muchos pokémon cuya existencia no pudimos comprobar hace dos años gracias por llevar por llegar tan lejos para hacer este recado bell y ducheren qué tal va como líder de gimnasio cuánto tiempo profesora encina la veo tan llena de energía como siempre que qué tal me va pues es difícil si tuviera mis compañeros de toda la vida ser en ser en librando combates reñidos conseguirás estrechar los vínculos existentes entre los aspirantes que se enfrentan contigo y sus pokémon no no pasa nada cheren es un líder de gimnasio novato y yo un aprendiz de la profesora encina black por su parte acaba de iniciarse en este mundillo lo que no sabemos es lo que ha ocurrido con su con su amigo eso ya no lo sabemos se supone que nos estará esperando al final de la liga pokémon pero los pokémon siempre estarán a nuestro lado así se habla nuestro mundo también es el mundo de los pokémon chicos tenedlo siempre bien presente mientras perseguís vuestras ambiciones en compañía de vuestros pokémon en especial tú black si bien la pokédex es importante lo principal es disfrutar plenamente del viaje emprendido con vuestros pokémon oye no te parece genial la profesora encina si hablas con ella por el video emisor evaluará el estado de tu pokédex te dirá cuánto te falta para completarla cómo evolucionar algunos pokémon de todo y por supuesto también me puedes llamar a mí si quieres yo puedo evaluar el grado de amistad que tienes con tu equipo pokémon es verdad y yo puedo decirte lo que sea acerca de las habilidades y los tipos de pokémon joder que tutoriales más guapos un líder de gimnasio tengo que aprovechar para retarte tú también tienes aspecto de ser un buen entrenador de acuerdo acompáñame y entremos en el gimnasio parece ser que todos los despeinaos son a simple vista es como se reconoce a un buen entrenador pokémon lo cual hace que yo tengo que tengo que ser la hostia de buen entrenador pokémon me falta cantidad de pelo pero despeinado despeinado de la hostia matiz pero bueno te voy a ganar sí o sí ser líder de gimnasio es más duro de lo que había imaginado y ahora vamos a ver cómo puedes activar tu cgear vamos a llevar otra vez a la mierda esta si no valía para nada se trata de un aparato genial que permite hablar con otras personas a través de la comunicación inalámbrica por infrarrojos pues joder pero si no estás conectado pues no hace falta ni tenerlo enchufado o con la conexión wifi de nintendo así que conseguimos el cgear apaga el cgear y desactiva las funciones de comunicación en lugares donde esté prohibido usarlas como en aviones y hospitales ¿quieres encender el cgear? no no se activará para activar el cgear deberás tocar el icono de encendido que hay en la parte inferior derecha de la pantalla táctil una vez activado el cgear podrás leer una explicación sobre este dispositivo si tocas el icono interrogación que se encuentra en la parte inferior derecha de la pantalla táctil bueno ¿qué vas a hacer ahora? hay otro gimnasio en ciudad hormigón pasada ciudad en gobe ¿sabes? anda o sea vamos a conseguir dos medallas antes de irnos al lugar principal a lo que es el continente de teselia joder chaval que barbaridad bueno pues aquí tenemos la batería el cgear que está apagado y la hora vale llevamos una hora diez lo único que voy a hacer aquí es descansar ¿cuál era mi casa? esta ¿no? creo vamos a irnos a la cama a descansar oye ¿cuál es la cama? ¿esto? ¿tenemos mancuernas? una cama nuevecita pero no habían dicho que durmiéramos en la cama bueno vale no sé no sé a lo mejor había que tocar la cama simplemente para conseguir la medalla bueno me da igual es que tampoco me quiero obsesionar mucho con lo de las medallas que yo soy muy de sacar los logros a los juegos pero sé perfectamente que aquí no lo voy a poder hacer así que tampoco me voy a calentar lo vamos a dejar aquí gente yo por mi cuenta me voy a ir otra vez a la ruta 20 al rancho ocre y y lo dejaremos todo preparado para continuar empezaremos en el próximo vídeo justo donde estaba ese montañero que no nos dejaba continuar supongo que continuaremos con la ruta 20 y nos llevará hasta la ciudad hormigón ¿verdad? no hemos visto donde estaba la cueva así que el rancho ocre sí pokewood que supongo que pokewood estará dentro de ciudad hormigón polígono hormigón y luego está la isla libertad la isla está libertándose yo si podremos ir directamente o no pero bueno vale la cueva sí que esta sí podría estar por la ruta 20 oculta a lo mejor necesitamos alguna AMO o alguna cosa así bueno da igual que le tiraremos por aquí lo que yo sí que haré será buscar nuevos Pokémon en estas rutas a ver si consigo algo más que me cuadre en el equipo o mando alguno de los Pokémon que ya tengo al carajo no lo sé todavía hombre ya que los empezamos a tener ya subiditos de nivel me daría un poco de pena pero bueno ya me lo iré pensando por el camino como siempre espero de verdad que os haya gustado el vídeo espero que os esté gustando esta partida a Pokémon Negro 2 Randomizer y si queréis ya sabéis nos vemos en el próximo un saludo